muy buenas amigos pues vamos a continuar montando el motor de esta derby a ver si lo terminamos ya y lo podemos arrancar como veis ya tengo aquí la junta de cilindro que me faltaban tengo los tornillos las tuercas el piñón de la bomba de agua que éste estaba roto por aquí un diente tenía malo por aquí y también tenemos por aquí no está aquí el que reparación de la bomba de agua que ahora explicaré más o menos cómo se pone ya tengo que decir que no lo he grabado pero bueno tampoco no es muy tiene mucho que explicar le he puesto el pistón con este clic se quita un clic se le mete el pasador y se vuelve a poner clic vale también le puse los retenes reten de aquí de del cigüeñar del otro lado también se lo puse ya le monté el cilindro el el encendido vale la tuerca tengo flora tengo que apretarla le monté también el reten este de aquí y este de aquí esto prácticamente con la mano van metidos y de aquí la tapa también vale bueno pues vamos a comenzar montando la bomba de agua y luego montaremos los piñones del cigüeñal y la masa del embrague y todo lo que toca cilindro y demás así que nada vamos a comenzar montando la bomba de agua la dejamos lista bueno pues ya está aquí tenemos ya los retenes que en el juego de retenes vienen dos retenes uno para el aceite y uno para el agua los dos son iguales el pasador piñón el eje y la turbina vale bueno vamos a comenzar metiendo metiendo primero un reten para eso tengo aquí un poco de vaselina neutra le echamos un poquito para que no nos cueste el trabajo este reten es que va en el lado interno va colocado en esta posición vale si vemos que la parte de adentro siempre esta parte va hacia adentro vale en este caso como queremos que el aceite no pase de aquí para allá pues este reten lo colocaríamos aquí con la ayuda de un vaso ahí hasta que haga toque observamos que quede bien está perfectamente centrado vale y ahora este otro reten pues echamos un poco de vaselina también con los filo y este va tal que así vale para que el agua de este lado no se pase hacia adentro y lo metemos igual vamos a poner un vaso un poco más gordo este demasiado gordo entonces desde aquí así está bien ahí ahí perfecto ahí vemos como están los dos uno pegadito al otro vale ahí lo vemos ahora cogemos y la misma operación echamos un poquito de vaselina por aquí y lo metemos y lo metemos ajá perfecto muy bien ahora esto esto la turbina va enroscada en este tornillito vale enroscamos así aguantamos por detrás con un alicatito y apretamos con la mano y apretamos con la mano y ponemos esta tuerquecita para que no se nos afloje la turbina turbina así así apretamos tampoco nos falta apretarlo a muerte un poquito apretadito listo vale cerramos y ahora vamos a colocar aquí el aquí el piñón para colocar el piñón primero tenemos aquí dos arandelitas de ajuste vale las dos son iguales mismo grosor primero va una arandela de ajuste va el piñón aquí metemos el pasador ahí aquí metemos el pasador y aquí va la otra arandela de ajuste para que no se caiga mientras giramos la tapa al montarla y demás yo suelo echarle un pecotito de le puede echar grasa o le puede echar vaselina yo en este caso le voy a echar un poquito de vaselina aquí como veis y esto aquí se queda pegado veis no se cae pues ya está ahora nos vamos a este lado y vamos a colocar coger la junta de la tapa de la bomba esto ya lo he limpiado yo lo he elegido y lo limpié y lo vamos a poner va aquí tenemos la junta veis la ponemos aquí su posición en la posición ajá esta no es va al revés así colocamos la tapita vamos a ver 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 el par de apriete el par de apriete no lo sé exacto pero estos son tornillos pequeñitos no no van a apretar muy fuerte nos pasáis apretando voy a cortar un poco el vídeo si no se va a hacer muy largo vale y ahora continúo vamos a ver perfecto pues tú ves que quedaría el piñón piñón nuevo su pasador y la grandera de ajuste que veis como no se ha caído de todas maneras siempre tenemos un poquito de cuidado que no se pierda vale así quedaría bueno esto vamos a ponerlo por un lado y vamos a liar un poco con el motor he hecho esto abajo bueno vamos a comenzar colocando el piñón de arranque vale esto aquí colocado aquí tiene una chapita para que enganche el muelle para que enganche el muelle ahora ahí como estira vale estupendo colocamos la el eje del cambio el eje del cambio echamos vaselina y para dentro siempre que esté todo limpito vamos a colocar la campana del embrario vamos a colocar la campana del embrario vamos a colocar la campana del embrario lleva esta arandela aquí colocamos la campana tened en cuenta este pasador que lo lleva dentro dentro yo le he hecho un poquito de aceite un poquito de aceite ahí ahí ahora lleva esta otra arandela y y el portadiscos bueno el portadiscos el portadiscos metálicos vale ahora lleva una chapita una arandela que está que está está por aquí esta arandela está un poco estropeada normalmente se pone nueva pero como no la tengo pues la colocamos esta que está una vez que apretemos esto pues se dobla ahora cogemos con la pistolita este vaso creo que es y la apretamos es un trabajo bueno estropeamos muchas manos bueno a a a ahora montamos cilindro antes de nada, vamos a colocar este piñón, piñón del cigüeñal, perfecto, aquí lo tenemos, y este pequeñito, que sería para la bomba de agua o la bomba de aceite, para la bomba de aceite, aquí le vamos a echar un poco de selladora, esto no se yo los newton que lleva, aquí ya no lo se, yo le doy un toquecito con la pistola y se queda bien. Ahí, ahí se queda esto, perfecto, muy bien, voy a poner el pistón abajo, ahora ya vamos a colocarle el cilindro, antes de seguir montando, porque hay que girar aquí y no vamos a cargar el pistón, y no lo quiero, vamos a colocar el cilindro y continuamos. Colocamos la junta metálica de separación, Colocamos la perla, Colocamos la perla, Pistón muy bien, con aceite, yo lo he hecho aquí, hacéis aceite, Colocamos el cemento, muy bien ubicado, pistón, y el cilindro también. Cogeis el cilindro, y con los dedos, hacéis, le echáis aceite, vamos a decir se ve, ahí. Veis el aceite, ahí, muy bien, metido, estupendo. Ahora cogemos, ponemos los segmentos en sus posiciones, aquí tenéis unos tetoncitos, como veis, ahí. Y yo nuevamente, con los dedos, a ver, con los dedos meto, lo meto en el cilindro, lo encaramos, ahí, ponemos el pistón, y así, lo colocamos. Vamos bajando. Vamos bajando. Ahora. Ajá. Estupendo. Vamos a ver si se ha quedado todo bien. Sí, se ha quedado. Sí, se ha quedado. Estupendo. Y veis como queda. Siempre, ah, antes no lo he dicho, siempre, la flechita hacia la boca de escape. Vale. Ahora vamos a colocarle la junta de culata. Aquí la tenemos. Vamos. Aquí la tenemos. le vamos a poner su tórica y la apretamos, bueno he cortado el vídeo porque ponerle la tórica esta a la culata cuesta trabajo, yo le he echado bastante bastante vaselina y se ha quedado bien, así que ahora cogemos, introducimos, ponemos su arandela, 2, 3 y 4 y la tuerca, esta culata va a apretar unos 20 newton metro más o menos, así que ahora la sentamos un poco con la mano y apretamos en cruz, un poco, y ahora con la dinamométrica apretamos a unos 20 newton metro más o menos, bueno ya tenemos aquí la llave preparada, 20 newton y vamos a quitarla. siempre en cruz ahora vamos a continuar montando el embrague, ya he montado la arandelita esta ahí la veis, monta aquí machaca, lo que pasa que no lo grababa antes, lo voy aquí para que no se afloje el tornillo, ahora vamos a montar embrague los discos, aquí lo he preparado, bien comenzamos, montamos primero un disco, montamos un separador, el almenado hacia adentro, metemos otro disco, otro separador, otro disco, otro separador, y el último disco, y el último disco, y por último, montamos la masa, y lo mueve, vale, lleva una arandela, arandela, muelle y tornillo, vamos a ver, así, voy a cortar un poco porque esto tampoco es muy complicado, esto es poner los muelles y apretar todos los tornillos, pues ya tengo aquí el embrague apretado, todos los tornillos, está todo correcto, así que ahora vamos a montar la tapa, colocamos la justa, 14, 15 a. el cagra rica, tenemos aquí los muellos, aquí no se mueve, Y por aquí tenía otro Aquí Ahí Perfecto, colocamos la tapa Esto tiene aquí unos dientecitos ¿Vale? Este dientecito siempre tiene que ir Del lado este de la tapa ¿Veis? Se va en este lado Iría montado así Ahí, esto como está loco No hay problema Pero siempre esto aquí Y una vez que entre Se va girando y va entrando Acordaros de la bandera de ajuste Ahí Está cerrada perfecto Vamos a ir colocando La tornillería Y apretamos Ya tengo todos los tornillos Acentados Y ahora con la dinamométrica A 10 N Lo apretamos todo Con 7 Y ahora- nove Y ahora Y ahora Y antes listo, le ponemos la violeta del embrague, ahora le colocaremos el tornillo, ahí, te pongo. Bueno, pues ya está, ya está el motor montado, gira perfectamente, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer, va a hacer, no lo tengo aquí, vosotros lo vais a ver todos juntos, pero mañana pasado voy a ir a comprar aceite, le voy a hacer el nivel, le voy a echar aceite, voy a coger una garrafa de gasolina, la voy a poner provisionalmente como depósito, le voy a buscar un carburador y lo vamos a poner en marcha, a ver si funciona correctamente, ya que no tengo yo la moto, le conectaré también todo el sistema eléctrico para que tenga chispa y ya está, a ver si funciona este motor, vamos allá. Bueno, pues aquí tengo improvisado un banco, le he puesto una garrafa de gasolina y vamos a ver si arranca el motor, vamos allá. Voy a subir aquí arriba. y Y Vamos Y y Y Y Y Y Perfecto, funciona bien, ¿no? No me lo muere acasado, a ver.